Ander, saludarte con nosotros, sí, sí, estamos además bien acompañados y ahora le voy a pedir a Ander que nos presente a ver a quién tenemos junto a nosotros cómo te va Ander y gracias por recibirnos Bueno, no, primero que nada buenos días y bueno, gracias a ustedes por la invitación nada, bueno, acá estamos con la pequeña, mi hermana así que nada, nos vino a acompañar A ver, vamos a saludarla, ¿cómo te llamás tú? Aina Aina, ¿cuántos años tenés? Cuatro Y decime una cosa, ¿de quién es la camiseta que tenés puesta? Del Ander ¿Del Ander, del hermano que usa la número 7? ¿Y quién la firmó? Porque ya veo que está toda firmada La firmó mi hermano y todos los jugadores del fútbol ¿Ah, sí? ¿Vos se lo pediste? Con una amiga nueva que tengo ¿Ah, sí? ¿Vos le pediste Ander a todos los compañeros de la Sub-20 que le haga el regalo a la hermana? No, no, bueno, justo estábamos en el hotel y bueno, ella llevó la camiseta y le pedí un marcador a mi madre Y pasó uno por uno cuando estábamos en la visita familiar y se la firmaron ¿Te acompañó toda la familia a todo el mundial o exclusivamente a la final? No, no, fueron algunos partidos, las primeras fases, fueron los tres Después mi padre se vino y bueno, después mi madre se quedó ¿Cuánto te cambió la vida después de lo que fue aquella final, aquel domingo 11 de junio hasta lo que es hoy? Bueno, yo creo que bastante, ¿no? Porque, bueno, de pasar, capaz que la gente sí me conocía Sí la gente me conocía capaz por defensor y todas esas cosas del fútbol Que bueno, está bueno que te reconozcan Pero bueno, yo creo que después del mundial fue una locura Porque bueno, mucha gente te ve, te saluda, vas al shopping Vayas a donde vayas, la gente ya te saca enseguida Y bueno, yo creo que me cambió muchísimo eso Me decías como que estás también un poco desconectado de lo que es el celular, ¿no? Porque desde ese día hasta hoy, muchísimos mensajes No, sí, claro Como te dije hoy, cuando recién llegaste Yo creo que, bueno, también hay que dejar un poco el celular Porque bueno, desde que pasó esa locura El teléfono es mucha cosa Explota Explota el teléfono Y bueno, la verdad que a veces trato de dejarlo un poco de lado Porque bueno, también a veces me perjudica estar todo el día con el celular Y mirando todos los mensajes Es un buen momento seguramente para lograr la tan ansiada salida Para todos ustedes, muchos de tus compañeros de la Sub-20 Obviamente lo empiezan a lograr también Eso hoy en día, ¿cómo te tiene? ¿Tranquilo, ansioso? ¿Estás expectante? ¿Preguntás? ¿O preferís mantenerte con un perfil más bajo? No, no, como siempre digo en cada nota Yo, mientras tanto, estoy en defensor Mi casa está en defensor Trabajo día a día Trato de estar enfocado ahí En cada práctica, en cada partido que me toca jugar Pero bueno, mi contratista Los que se tienen que encargar de eso lo harán Y bueno, cuando llegue alguna noticia O cuando llegue algo Me dirán enseguida Vos hoy en día con un contrato vigente en defensor Sí, sí, contrato vigente en defensor ¿Cómo es un poco el día a día De un equipo que también ha trabajado En el periodo de pases con jugadores que se han ido? Hay algunos que empiezan a llegar Y con un defensor que en realidad No aflojan cuantos resultados Y a pesar de perder algunas piezas Se mantienen las primeras colocaciones No, sí La verdad que bueno Como dijiste recién Se fueron piezas fundamentales Porque bueno Ya veníamos con un equipo Más o menos una base del equipo Pero bueno, así es el fútbol Cambia mucho Y bueno, también Ahora estamos trabajando tranquilos Porque sabemos lo que podemos dar Los compañeros que se reintegraron ahora En este periodo de pases También confiamos en ellos Y bueno, yo creo que estamos tranquilos Porque tenemos un grupo espectacular ¿Qué te está pidiendo Marcelo Méndez A la hora de darte juego por la banda? ¿Te ofrece libertad? ¿O más bien te da un rol específico a cumplir? No, no Marcelo me pide que nada Que lejo el arco juegue fácil Y después que tres cuartos de cancha Que haga lo que me gusta a mí Jugar los duelos Y nada, y tratar de finalizar ¿Hoy en día te encontrás En tu mejor momento futbolístico? Yo creo que sí Después del Mundial Yo creo que agarré un poco más de confianza De lo que había perdido Después de la lesión Del sudamericano Y bueno, yo creo que ahora Ya un poco más con confianza Ya me voy soltando más Contame la victoria del otro día Porque lo abren rápido El partido frente a Wonders Después creo que lo dominan De principio a fin Y creo que todo se conjuntó Como para que tengan Un gran rendimiento colectivo No, sí El día anterior Ya lo habíamos hablado Que bueno Que iba a ser un rival duro Porque bueno Ellos también juegan muy bien Al fútbol Pero bueno También Pensamos en el ambiente Porque bueno Si nosotros mismos No estábamos Dándonos para adelante Entre nosotros en la cancha Iba a ser muy difícil Porque bueno Como estamos acostumbrados Casi siempre a jugar En nuestra cancha Con la gente Yo creo que bueno Eso también Influyó Porque bueno Tenemos que quedarnos Entre nosotros para adelante Y si no nos apoyamos nosotros Yo creo que Que bueno No No lograríamos Lo que logramos Yo creo que fue un triunfo Bastante bueno El equipo en general Porque bueno Hicimos lo que teníamos que hacer Jugar Presionar Y no dejar jugar a Wonders Porque es un equipo Que juega muy bien Y bueno Yo creo que a partir de ahí De esa presión que tuvimos En cada En cada saque de arco O en cada Robo de pelota Que presionamos Yo creo que Que bueno Ahí se nota la diferencia Y la eficacia ¿Les da Para pelear Hasta el final? Y obviamente Que nos da Estamos preparados Estamos convencidos De que Si hacemos las cosas Que tenemos que hacer Vamos a pelear el campeonato Muchísimas gracias Sander Por recibirnos Este mediodía Bueno Gracias a ustedes Vamos arriba Un abrazo Anderson Duarte Campeón del mundo Junto a Aina Que la tenés tatuada También ¿no? Sí En el brazo Ahí la tenés Con los ojos de ella ¿Son de ella? Son los ojos de ella Y el nombre acá abajo Bueno Y el reciente De la Copa del Mundo ¿No? Sí Bueno En cualquier momento No te queda lugar Para más tatuajes ¿Cuál? Es de nuestra familia Así Mirá que lindo ¿Dónde lo tenés? En el brazo Bueno Muchísimas gracias Sander Gracias a usted Y bueno Un abrazo Anderson Duarte Campeón del mundo Y jugador de Defensor Esport Gracias Darío Notable nota también Con Anderson Duarte Y otro de los destacados Estuvimos con Lala Medina Gracias